Ideas de mentes geniales Brian Eno Imagínate que un día de repente se te ocurre que la música no es más importante que el ambiente que la rodea. Inventas el ambient. O te tomas un café por la mañana y te vas a tu estudio y generas un sonido tan personal, tan único, que bandas como U2 deciden pagarte para que les produzcas 7 discos. O también David Bowie, Depeche Mode, los Dolking Heads, Coldplay o Paul Simon. Pues Brian Eno estará en TAGDF igual que tú. Ven y descubre por qué después de conocer a un músico inglés, compositor, productor de discos, cantante y artista visual, no serás el mismo. TAGDF, este 3 y 4 de Julio en el Hipódromo de las Américas y Centro Banamex. www.tagdf.com